Ay, tú me quieres ver cantando, cantando Y aquí estoy por ti soñando, soñando Ay, yo no sé por qué preciando, preciando Que siempre estaré a tu lado, sonriendo Que siempre estaré a tu lado, sonriendo Quiero que me mires frente a frente Porque los ojos no mienten, son el espejo del alma Quiero que tus caricias me llenen Que tus besos me alimenten Porque en ti encuentro la calma Ay, reída, reída estás, muy linda Muy linda estás, por dentro aún eres más Porque es bonito este amor Tú me quieres ver cantando, cantando Y aquí estoy por ti soñando, soñando Ay, yo no sé por qué preciando, preciando Que siempre estaré a tu lado, sonriendo Julio Alberto Gutiérrez Y Daniel Castro Hermanitos que se quieren ¡Ahí! 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 ¡Ay! ¡Con Andrés Lobo! Y Daniel y Isabel Peña ¡Ay, hombre! ¡Ahí! Pero ¡ahí! Y tú me quieres ver diciendo, diciendo Oye reina yo te amo, te amo Y que me quieres ver haciendo, haciendo Que por ti todo lo hago corriendo Que por ti todo lo hago corriendo Nunca dudes de mis sentimientos Tú sabes que no te miento Yo soy feliz a tu lado Nunca te quedes en el intento Hazte mi humumbre contento Con caricias, con halagos Ay con actos de verdad verdad Consigues la felicidad Mentiras que en los dos no habrá Porque es muy bello este amor Tú me quieres ver diciendo, diciendo Oye reina yo te amo, te amo Ay que me quieres ver haciendo, haciendo Que por ti todo lo hago corriendo Richard Alejandro Soñando Ay yo no sé por qué presiento Presiento Que siempre estaré a tu lado Sonriendo Ay Y en Mucaramanga El can Lucho Vázquez Oye reina yo te amo, te amo Y en Mucaramanga